Ven, vamos juntos a votar por Venezuela Todos unidos Esos que se arrodillaron al imperio Esos que firmaron contratos Para asesinar a un presidente Esos que firmaron contratos Para que acá hubiera una invasión militar A ninguno de ustedes se les puede olvidar El sufrimiento, el sosiego En que lo tuvieron por más de tres años Esa es la mujer a quien estuvo dirigida El ataque feroz El ataque malvado El ataque cruel Y es por eso que la mujer debe ser libre Este 6 de diciembre Con la mayor fuerza Con la mayor decisión Y con la mayor determinación A que se va a la invasión del gobierno